¡Ahorita le echamos! ¡Enviamos Lucio Vázquez! ¡Ahorita le echamos! ¡Ahorita le echamos! ¡Ahorita le echamos! ¡Ahorita le echamos! ¡Ahorita! ¡Ahorita le echamos! 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita le echamos! 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 Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme corridos para estar alegre Andando ya me despido del rancho querido que me dio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver No pude sangrado la aisle Échale Ahí va Ahí viene ¡Gracias por ver! 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 por el río, tomando cerveza y mezcalito amarillo, a costillas de Siqueiro, Ángel y Ramón Castillo. Cuando se iba en la cárcel, ya no quería ni comer, cuando salió a declarar, no se podía contener, yo sí he vendido becerros, pero eran de mi mujer. Y los hermanos rasgó, no demostrando interés, pero por debajo de puerta, le dieron dinero al juez, primero cincuenta mil y diez mil pesos después. Cuando llegó la perica, se andaban a las carreras, decía Alejandro Pacheco, esas son las siaderas, y a Cerra, Cocho y Coron, ahí viene Julián Contreras. Acerra El chico le contestó, la verdad te diré yo, los mecerros que te dan, a que una se los llevó, con una marca de ala, el mismo la fabricó. Ya, hasta ahí me despido, son mis deseos mejores, este corrido es compuesto, el día que aban con las flores, y aquí termina el corrido, de los tres amarradores. Salve, pues compadre, quedó los tres amarradores. Ándale, pues, amigo Toño, por ahí, compleciendo con el corrido de los tres amarradores. Por ahí vieron las treinta cartas y unas cumbias, dice, ahorita las vamos a comer, pues ahí por ahí, algunas cumbias que tenemos para ustedes, por aquí esta noche. Ándale, pues, por ahí. Ahí vieron los chines, dice. Nada más abrí la boca, ya estaba por casar, y la gente que es curioso, vino por preguntar, saber que en el amor, querían desanimarme. ¡Adiós! ¡Adiós! Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tan, te quiero pa' mi esposo, no para tirar al la, pero me voy a advertir, pa' que sepas por donde ando. A mí los cismes me vienen blocos, y no me importa lo que llegan por ahí. Te quiero mucho, que esté mi vida, pero nunca nadie me podrá alejar de ti. Me dicen que eres fea, pero a mí no me interesa, porque nunca te he querido. Un curso de belleza, cuando fueras cacariza, para mí eres mi princesa. ¡Adiós! 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 Y los cismes me vienen blocos, y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, que esté mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Me dijeron que estás prieta, y que no te voy a mirar, que tengo mucho dinero, ni te mando a aniquilar. Te quiero mucho, que esté mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Te quiero mucho, que esté mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Música Quédate conmigo esta noche Te invito a un poco Te canto de canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver qué importa más Y el que gana De esta palacio al par Y se queda hasta mañana Que te voy a desear Pues aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres dueños de su amor Hoy lo pedí por ti Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí De esta noche conmigo esta noche Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Aquel lucero Por ahí de las canciones Las canciones bonitas Que esperábamos Seguimos por acá Tres amarradores Ahorita le echamos Tres amarradores También claro que sí Pero vamos a verte ahorita Ahí lo va pues y dice Tres amarradores Yo me lo he conocido Le dice a Teodora Respeta el cariño Que traigo pistola La traigo con un sentido Música Y va con dedicatoria Música Y estas bebidas Me arde la cara Que salgas vestidas Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Yo no te quería, mis padres cantado Estaré perdida, mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Si hasta coqueta se manda y se quita Ella le contesta con una sonrisa Yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sancó la pistola para amenazarla Pero la criadora ya arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma No la aprendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita El tiempo se ha ido Donde ella se ha quedado Robando suspiros Cuando se ha casado No la rebusó a la vida Con su vestido en el alma Con su vestido en tallado Abrele pues Campari quedó Late de ahorita La talladita Que bonito lo bailaron Por ahí las canciones Rancheritas Seguimos avanzando Por acá la música Novios de la Sierra Bueno, ahí pide a los tres amarradores Le vamos a ofrecer De una buena canción Lo más reciente que traemos Se llama Cicatrices Para que la escuchen Por ahí con la música Novios de la Sierra Por allá de Ruiz Cortines Claro que sí Enviamos y dice Aléjate de mí Porque no te confes Por tu bien te lo digo Yo no soy Lo que aparezca No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Si en verdad No lo merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedes Antes que te enamores Y antes de que me arrepien Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Porque no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste La verdad tiene que ser Que Dios mío te advierta Que no me puedas irte No se vale dejarme Antes que pueda irte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me des Por favor no me des Alguien de que soy malo Solo dejo cicatrices ¡Eh! ¡Eh! Lломate de mí Lo más pronto que fue, antes que te enamores y antes de que me arrepien Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me vengas porque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte, que yo mismo te advierta que de mi puedas irte Más te vale dejarme antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no me des, me tiene que soy malo, solo dejo cicatrices Saludos y a musicatrices Para los temas de las grabaciones en vivo, Burcano Villos de la Sierra, Claude Cielo, un besito Continuamos A ver si cierro se traigan a hacer bailar Ahí le va pues Mi recito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el cacaldo del amor nos vino, está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a plantear de amor Por no verte se fue marcita y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá en su recuerdo, no te voy Sufro al mirar, que hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas de amar que te van y de ellas lo he visto, aún no se contestan Será porque no te causan ninguna preocupación Será porque no las has leído, lo que no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá en su recuerdo, no te voy Sufro al mirar, que hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese Cuando le puedes copar que todas las letras cartas Con placer Salve